Hola mi gente, le habla El Capi, Ability Music. Le invito a que sigan la página de Tropical Bebo en Instagram y YouTube. Son la gente que están posteando los Top 10 todos los miércoles. Denle en seguimiento. Ya tú sabes, El Capi, Ability Music. Lo escuchas en Tropical Bebo. Air 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 Mueve esa bala como loca, mira como me provoca Pómelo ahí y te lo voy pa Pómelo ahí y te lo voy pa Solo una noche, yo no sé mañana Nunca le afloja o sea nalga a una cabra You messing with a captain, no capping I might spend my back end on your back end ¿Que por qué vas a asbertar? Gita, 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 gita Mache, hua, bambi Dale como lo haces a mi mami, sacala del play Tú eres otra cosa, tu movie siempre en play Quinta de Miami, pero vive en Guadalaj Es que mami, tú tengo otro way Tú me subes la nota, se te nota Que cualquiera te bate esa pelota Se te nota Que cualquiera te bate esa pelota Se te nota Que cualquiera te bate esa pelota Que cualquiera te bate esa pelota Mueve esa vaina como loca Mira como me provoca Póngelo ahí que te lo gopa Póngelo ahí que te lo gopa Póngelo ahí que te lo gopa 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 Gracias.